Acabamos de escucharles decir que subir el salario mínimo interprofesional es negativo para nuestro país. Yo le hago sencillamente una pregunta, señor García Egea, ¿de qué lado están ustedes? Porque es evidente que de las personas que ganan el salario mínimo interprofesional a mil euros, no. Ustedes están del lado de los que ganan más de 150.000 euros en nuestro país. Y fíjese, señor García Egea, los datos no le ayudan, porque tenemos 20,2 millones de ocupados en nuestro país como nunca hemos tenido. Tenemos, ya que le preocupan los autónomos, 105.000 autónomos más que antes de la crisis. En su gestión de su crisis financiera, señor García Egea, perdimos 551.000 autónomos. O, por ejemplo, hemos creado 840.700 puestos de trabajo en nuestro país. Yo sé que para ustedes esto es una mala noticia. Y ya que habla de impuestos, yo sí le voy a dar datos, señor García Egea. Ustedes, los del populismo fiscal, hablar de impuestos es hablar de la educación y de la sanidad de nuestros mayores y de nuestros hijos. He escuchado la semana pasada el señor Casado pedir el voto para el PP porque así desaparecían los impuestos. Populismo fiscal García Egea, que se tradujo con ustedes en el Gobierno en una subida de 30 ocasiones los impuestos en nuestro país. Fíjense, datos. Subieron el IRPF en cinco ocasiones, el IVA en dos ocasiones, el IBI en dos ocasiones, subieron el impuesto de sociedades en cuatro ocasiones, subieron y grabaron todos los impuestos especiales. Y recuérdense, lo vuelvo a decir, aquello del impuesto al sol y también aquello de las loterías. No nos den lecciones, señor García Egea, porque están en una campaña electoral permanente y la clave es de qué lado están ustedes. Y ustedes están del lado de los de 150.000 euros al año. Sí, señor García Egea, y termino. Fíjese, lo único que hace este Gobierno, sabe que es, a diferencia de ustedes, es buscar en el diálogo social una propuesta para que aquellos autónomos que tienen menos puedan salir mejor parados. Dos, lo que hacemos es subir los salarios en nuestro país. Sí, a mil euros en contra de ustedes.